Miriam, David, muchas gracias por el llamado. Buen día. Buen día, por favor. Lo que pasa es que queremos comunicarnos contigo temprano a propósito de la represión en Jujuy. Sabemos que distintos gremios docentes de todo el país, de los que forman parte Adium, además, han tomado decisiones en función de marchas y protestas y medidas de fuerza. Claro, no podría ser de otra manera. Lo que hemos vivido ayer en Jujuy, no solo ayer, ya van varios días, pero lo que ha pasado particularmente en el día de ayer recuerda etapas muy oscuras de nuestro pasado, una represión sangrienta, planificada, con todos los, podríamos decir, procedimientos ilegales que tenía acostumbrado no solamente la policía de Jujuy, sino también, digamos, todo el sistema represivo. Han habido detenciones ilegales, ingresos a las casas, allanamientos, hay compañeros que han sido golpeados dentro de las comisarías, compañeros baleados. Ha sido realmente un operativo represivo para imponer una constitución completamente antidemocrática, en primer lugar, pero también completamente impopular, que, bueno, que demuestra claramente quién es Gerardo Morales, cosa que ya se sabía, pero que, bueno, no había tenido todavía este nivel sanguinario. Hasta noche, te cuento, Diego, hasta la medianoche, finalmente se supone que hay 170 heridos, uno que está muy grave, con un traumatismo de cráneo, que fue uno de los primeros heridos, hay 45 hombres detenidos y 18 mujeres detenidas y 5 menores de edad. Este es el saldo oficial hasta la medianoche. En la intergremial se ha convertido como uno de los espacios que más se está movilizando, encabezada por los docentes, del que forman parte los docentes universitarios, claramente, ahí en Jujuy. ¿Qué es lo que viene en materia de solidaridad en todo el país, en función de lo que está sucediendo? Y, bueno, para el día de mañana, los distintos gremios de la Argentina han votado un paro, un paro en solidaridad con los compañeros de Jujuy, en repudio a la represión. Esto abarca tanto a nuestra federación, Conado Histórica, como a otras federaciones docentes universitarias. También abarca a la FETERA, abarca a gremios estatales. También sabemos que en la propia provincia de Jujuy hay una suerte de paro general. En realidad hay una huelga general, ahora decretada por la CGT, pero que ya se viene sosteniendo a partir de lo que comentaba, esta intergremial, donde participan sectores también de pueblos originarios, estudiantes, sectores sociales por ahí que no tienen una instrucción directamente en los gremios estatales, trabajadores mineros. Tenemos realmente una clara demostración de que el pueblo jujeño ha dicho basta, no solamente a esta constitución completamente ilegal, sino que también a las oprobiosas condiciones en las que vive el pueblo jujeño y el pueblo argentino en general. Porque si uno lo tiene presente, lo que está pasando en Jujuy es una manifestación un poco más agravada y un poco más, podríamos decir también, radicalizada desde el punto de vista de la relación popular y lo que ha pasado con los trabajadores, y está pasando, perdón, no ha pasado, no ha terminado, con los trabajadores docentes en Salta que han estado en una huelga prácticamente por tiempo indeterminado hace dos semanas, reclamando un salario de 320 mil pesos por cargo, prácticamente el doble de lo que están ganando, pero realmente es lo que un trabajador necesita para vivir. Diego, en principio entonces, mañana, no va a haber clases por adhesión de Adion, de los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán, seguramente vamos a ir conociendo con el paso de las horas que van a hacer el resto de los gremios docentes de la provincia, en función de que CETERA también adhiere, ¿va a haber alguna marcha mañana o concentración? Sí, se ha quedado en una marcha a las 10 de la mañana, en principio eso va a ser el horario de confluencia, estamos coordinando no solamente con los sectores docentes provinciales, sino también con los trabajadores de la salud, CITAS, que también adhiere el FESPROSA, que es el sindicato nacional, que comento que hemos recibido la confirmación de que tanto a PEM como a TEP adhieren al paro de mañana, o sea que van a estar, también adhiere el SADOP, el sindicato de los docentes privados, y vamos a intentar sacar una movilización de conjunto, también con los trabajadores de la salud, porque realmente no se puede permitir este nivel represivo que se ha vivido en el día de hoy. Bien, Diego, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. Muchísimas gracias a ustedes y también agradezco por la cobertura que están haciendo y que están haciendo en esta situación de Jujuy. Por favor, que tengas buen día, hasta pronto. Estuvimos dialogando con Diego Toscano, secretario de Actas y administrativo del gremio docente Adiunt.